¿Ya los va a tirar? ¿Ha soltado a mi padre o no? Sí, ha soltado a tu padre, pero... Prueba de cachorros. Un perro de santo, un perro viejo. Ya estamos. Por que no corra. Yo creo que es un blanquita alante, ¿no? ¿Puede ser? Viene, viene. Pero es que viene con ritmo, mira. Si es, no lo sé si será. ¡Vamos, flecha! ¡Vamos, flecha! ¡Vamos, flecha! ¡Vamos, flecha! ¡Vamos, flecha! ¡Vamos, flecha! Lleva ritmo la perrita. Mira. Ven, chiquirín. A ver, flecha. Flecha, ven. Cógelo, cógelo a este. Cógelo a este. Cógelo a ese. Víctor, cógelo. Vale. Vale.